El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que planea instalar ciudades de carpas para albergar a los migrantes centroamericanos que buscan asilo y que se trasladarán en caravanas rumbo a Estados Unidos. Aseguró que si cualquiera de los migrantes llega a la frontera y solicita asilo, como es su derecho legal, Estados Unidos planea retenerlos hasta que su juicio se lleve a cabo. De acuerdo al protocolo actual, los migrantes que superan una evaluación inicial a menudo son liberados hasta que una corte migratoria decida sus casos, lo que puede llevar varios años.